Bien, pues en este vídeo os voy a mostrar la ubicación de las tres botellas a la deriva que tenemos en Espina Dragón Sí, hace 50 años que hemos pasado por aquí, pero me apetecía hacer esto algún día Y ese día ha llegado, así que vamos a ver dónde se localizan Solo son tres botellitas Y quizá en algún futuro sepamos algo más sobre eso, ya veremos Vale, aquí tenemos otra botella a la deriva Si estás leyendo este mensaje, espero que sepas a quién estoy esperando He perdido la cuenta de qué número de cartas es esta, hasta dónde deambulará y a qué costa llegará Si alguna vez nos volvemos a encontrar, háblame una vez más sobre la ciudad montañosa de piedra y las tormentas nevadas del norte O cuéntame sobre los dientes de león y el vino Esperaré tu respuesta, como siempre he hecho Aquí hay una botella Botella a la deriva Mmm, vale Si estás leyendo este mensaje, espero que sepas a quién estoy esperando Alguna vez creímos que la guerra era algo que solo sucedía en las leyendas y cuentos de hadas Pero ahora todos y cada uno de nosotros temblamos bajo la furia atronadora de su excelencia La playa a la que solíamos ir ha sido cerrada, pero aún así encontré la forma de sacar esta carta No te preocupes, no es tu culpa Para alguien como yo que una vez fue de aventuras contigo, esto es solo una trivialidad Esperaré tu respuesta, incluso si escribes una sola palabra Bien, pues aquí tenemos la última botella a la deriva, ¿de acuerdo? Mmm, esta botella se siente pesada, parece que hay algo dentro Un viejo amigo nuestro vino ayer con malas noticias No he recibido una respuesta tuya en mucho tiempo, quizá él tenga razón Y debería aceptar la realidad, pero Si todavía estás vagando por la tierra y recibes esta misiva, espero que puedas Enviarme una respuesta Adjunta tu insignia a la carta para que puedas reconocerte a través de ella cuando llegue el momento ¿Te acuerdas del restaurante Uyu? Allí nos habremos de reunir, en la presente encontrarás dinero para comprar vino Pero si no eres quien esperaba recibir esta carta, puedes quedarte con este recuerdo de todos modos Quizá puedes encontrar a su dueño original por mí Quédate con estos moras como agradecimiento Bueno, 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 pues nos dan botella a la deriva Nada mal, señores, nada mal Un objeto nuevo Y 30 protogemas, por supuesto, que nadie se olvide Bien, ahí la tenemos, botella a la deriva